Canal 10 de la Chontalpa presenta Pues seguimos curioseando en el Edén y el día de hoy nos trajo este gran recorrido hasta lo que es el ejido Chiltepec, sección Banco y llegamos a la Palapa San José donde la especialidad es en pescados y mariscos y ahorita vamos a conocer un poco más de ellos de este restaurante Palapa San José en Paraíso Tabasco Y aquí estamos con nuestro amigo Emanuel que es ahorita el encargado de Palapa San José y nos va a decir que tanta, tanta gastronomía tenemos y que además es una pequeña probadita de todo lo que tienen en la carta Emanuel gracias por recibirnos, cuéntanos que tenemos Gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos le invitamos a que nos visiten a su Palapa San José aquí en el ejido Chiltepec, sección Banco tenemos un sinfín de platillos, si puede ver tenemos los camarones jaguallanos tenemos las mojarras fritas, al chiltepín, al ajo, mantequilla a como el comensal lo desee tenemos los camarones ensabanados, unos camarones en salsa maracuyá los ostiones al chiltepín, camarones al chiltepín y ostiones ahumados tenemos también una selecta variedad en refrescos, en aguas, aguas frescas de Jamaica, maracuyá, horchata, matalí también tenemos las micheladas, micheclamatos, de corona, cristal y negra modelo también contamos con lo que es infinidades de platillos tanto lo que es camarones, robalo frito, poza de robalos infinidades, es un lugar atractivo para que puedan visitarnos aquí estamos en un hermoso paisaje que contamos y también tenemos un amplio estacionamiento pues ya lo saben amigos, aquí están miren, esto es una parte que como siempre les comento yo una cosa es lo que vemos y otra cosa son nuestros olores aquí nuestros sentidos están completamente abiertos porque miren nada más la mojarra definitivamente una mojarra pues está grande ¿como de cuántos gramos es esta mojarra? esta mojarra está de 700, 800, a veces hay mojarra de kilo ¿es dependiendo como la quiera el cliente o es un estándar? dependiendo como el cliente nos los pida hay mojarras de kilo, de kilo hacia abajo a 500, 600 gramos lo máximo que podemos poner al servicio la preparamos como el comensal ODC está bien si la quieren papelada, asada, veracruzana al chile y limón, infinidad de platillos mira eso es muy importante además aquí pues en el ejido Chiltepec Sección Banco pues está muy cerca, se le llama así porque tenemos cerca los bancos ostrícolas y obviamente aquí tenemos este ostión que es tan peculiar porque también le entra parte de lo que es el agua de mar ¿verdad? le da ese toque tan rico a ver háblanos un poco más del ostión el ostión tenemos ostión al chiltepín ostión ahumado, al vapor o si lo quieren naturales el ostión tiene un proceso de 6 meses para que llegue a la medida que está ahorita hay temporada que entra el agua de mar agua salada y es donde el ostión agarra más sabor y es más delicioso donde la gente nos lo pide al natural ah bueno ahí está y además también recuerden que en el país el lugar donde se hace el tapesco de ostión pues nació aquí en el estado de Tabasco pues ahí está, ya lo saben esto es parte de la gastronomía y seguimos aquí en La Palapa San José vamos a ver esta otra área pues esta fue nuestra visita a La Palapa San José en el ejido Chiltepec Sección Banco así que están todos invitados para que vengan y conozcan este hermoso lugar recuerden andamos curioseando en el Edén soy su amigo Henry Hernández y estamos desde Canal 10 de La Chontalpa la televisión más cerca de ti Chiltepec Sección Banco Chiltepec Sección Banco